La primera pregunta sería, ¿qué le impulsó a querer ser el candidato presidencial de Morena y Aliados? Nosotros estamos convencidos de que es la alianza ganadora para el 2024. Así lo hemos demostrado ganando las elecciones en el 2021 y en la mayoría de las gobernaturas donde hemos competido. Pero sobre todo hemos generado la pensión para los adultos mayores, las becas Benito Juárez y las becas Jóvenes Construyendo el Futuro, el programa Sembrando Vida para los Campesinos y también el programa de pensión para los discapacitados que se elevaron a rango constitucional, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una visión humanista. ¿Por qué cree que tendría posibilidades de ganar usted y no otra cocholata? Porque así lo hemos demostrado a lo largo de mi vida, soy una persona que sé ganar elecciones, que vengo de András, que en las elecciones que he competido anteriormente me han dicho que no tenía posibilidades y he ganado con contundencia. Entonces tengo el ánimo, estoy echado para adelante y tengo fe en que las cosas van a salir bien. Si ganara la presidencia, ¿llevaría a Rebelde al Zócalo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es su canción favorita? La de Sálvame, que la canta mi señora, pero es mi canción favorita del Grupo Rebelde. Y por último, ¿qué distingue su alianza con el PRI de la que tiene con Morena? Nosotros tenemos una alianza con Morena desde el 2018, que fue una alianza legislativa, que hemos sembrado ahorita las bases de un proyecto a través de los diferentes foros que hemos realizado y ahorita estamos generando un proyecto donde la prioridad sea la agenda verde, que por supuesto anteriormente no se implementó y que ahorita estamos generando esas bases para que se implemente la importancia que tiene el medio ambiente en la vida de los seres humanos por medio de la concientización y de la conservación de los recursos naturales.